Esto fue formado a través de los últimos 30, 40 años y hay gran cantidad de lo que eran los amuletos que usaban los indígenas en sus collares, etc. Estos collares que ven aquí son hechos de la parte central del strombus, del caracol grande. Para mí es inconcebible como el indio sin conocer el metal podía trabajar la piedra o en este caso el hueso o el caracol y lograr estas bellezas con un trabajo que debe haber sido increíble porque solamente usaban agua, frotaba, arena y no tenían otros instrumentos. ¿Sería piedra con piedra entonces? En la mayoría de los casos era piedra con piedra. Entonces, y Isaac, una preguntita. ¿Esto eran objetos que utilizaban los casicos? Esto era el ritual. Estos tres collares aparecieron juntos. Aparentemente se ponían los tres y tenía que haber sido de un casico súper importante porque el trabajo de estos eran increíbles de años. Este que está aquí también es muy interesante porque este es de dientes del perro mundo que están tallados, todos tienen talladas como unas caritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!